Ya, ahora vamos a hablar un poco de lo que es patología de hígado, de vías biliares, vamos a tocar en la parte final un poco de patología intestinal también, de enfermedades inflamatorias intestinales. Vamos a ver primero la parte de hígado y vías biliares, son temas bastante preguntados en nuestros exámenes de residentado, ¿no? Ok, vamos a hablar un poquito de las técnicas biliares y luego vamos a pasar a patologías propiamente dichas. En esta primera pregunta ustedes van a poder ver lo siguiente, esta es una pregunta bastante típica y recontra repetida de los exámenes de residentado, ¿no? ¿Qué diagnóstico les sugiere un cociente TGO, TGP superior a 2? Esta es una pregunta como les he mencionado en un momento, recontra preguntada, ¿no? Ustedes tienen que tener en consideración que generalmente la relación TGO-TGP tiende a ser la misma, ¿no? Se siente a ser uno a uno en la mayoría de pacientes normales. Cuando éstas se elevan y la TGO predomina sobre la TGP en una proporción, en una razón que sea mayor a 2, entonces acá tenemos que pensar siempre en una hepatopatía que tenga que ver con el alcohol, ¿ya? Tiene que ver en una hepatopatía por alcohol. Entonces, siempre, cualquier paciente que tenga una TGO sobre TGP mayor de 2, vamos a hablar de una hepatopatía alcohólica, una hepatitis alcohólica en este caso. Vamos a hablar un poquito de esto y vamos a empezar a repasarlo rápidamente. Para empezar, la enfermedad inducida por alcohol es parte de todo un espectro de patologías, ¿no? Todo paciente, otra persona que empieza a consumir alcohol arranca siempre con una esteatosis hepática. Ese es el primer paso dentro de la enfermedad inducida por alcohol. Lo primero es pasar por una esteatosis hepática. Después, el paciente puede pasar a una hepatitis alcohólica y finalmente terminar en la cirrosis hepática, que es lo que nosotros ampliamente conocemos, ¿no? Pero el rango o espectro puede variar desde esteatosis hasta cirrosis hepática. A veces, la esteatosis y la hepatitis alcohólica pasan desapercibidos y termina el paciente una cirrosis hepática ya consumada finalmente. Pero el espectro de las enfermedades por alcohol son básicamente las tres. Acá viene un poco el punto de saber cuánto de alcohol realmente llega a ser dañino para una persona. Quizás ustedes se basen más en cantidad de alcohol, en botellas, dependiendo del número de porcentaje que tenga el alcohol. El riesgo se basa en gramos por día, generalmente. En un momento les voy a enseñar a sacar el gramaje, cómo se saca el gramaje de las bebidas. Entonces, 30 gramos por día el riesgo empieza a ser aumentado, ¿no? Cuando ya hay más de 30 gramos de consumo de alcohol por día, 30 gramos no implica 30 centímetros cúbicos. Ojo, eso es lo que quiero que tengan en consideración. Ahorita les muestro el gramaje. Y mientras más alto sea el gramaje, el porcentaje de prevalencia suele ser mayor, llegando incluso al 6% cuando es de 120 gramos por día. Pero hay cosas que definitivamente empeoran o tienen más riesgo. Por ejemplo, las mujeres que consumen alcohol tienen más riesgo de patopatía por alcohol o de cirrosis hepática que cualquiera de los varones. El sexo es un factor predominante, por ejemplo. Genéticamente también hay personas más predispuestas, que si consumen alcohol definitivamente van a llegar a estas enfermedades, ¿no? Los orígenes infecciosos también están dentro de ellos. Primero, antes de ver lo del gramaje, tienen que ver ustedes que el alcohol siempre es metabolizado normalmente en los hepatocitos. Por eso es que hay el daño hepático fundamentalmente. Y este componente que ustedes ven acá, que es el acetaldehído, es el principal tóxico que tiene el alcohol y el principal tóxico finalmente que es el que va a perjudicar y va a producir el daño hepático. No olviden por favor ese detalle del acetaldehído, que es el metabolito que produce el daño hepático fundamentalmente. Clínicamente, clínicamente tener en consideración que todos los pacientes que tienen hepatopatía por alcohol pueden tener ictericia fundamentalmente, ictericia, ¿de acuerdo? Ustedes pueden encontrar que los pacientes con hepatitis alcohólica pueden tener asitis, pueden tener fiebre, pueden tener fatiga, pueden tener anorexia. O sea, son síntomas que son bastante variables y que se pueden parecer a una cirrosis hepática. El síntoma clínico fundamental es este de la ictericia, que deben de tenerlo siempre en consideración. Es el más importante dentro del rubro de las hepatopatías, ¿no? Usualmente, para sacar el gramaje de alcohol, cuántos gramos tiene de alcohol una bebida, usualmente es la cantidad de mililitros que se bebe de la bebida alcohólica multiplicado por el porcentaje de alcohol que tiene la bebida y eso multiplicado por una constante que es 0.8. Por ejemplo, asumamos que una persona bebe, por ejemplo, medio litro de vino por día, ¿no es cierto? 500 centímetros cúbicos. Un porcentaje que tenga el vino de alcohol, 10% a 12% usualmente, ¿no es cierto? Entonces, 500 por el 10%, en este caso que es 0.10, ¿no es cierto? Y por 0.8 además. Aproximadamente, si ustedes hacen la mezcla, es de 40 gramos por día. Esa suma, esa división es de 40 gramos por día. Si ustedes consumen medio litro de alcohol por día, riesgo es altísimo de desarrollar una hepatopatía por alcohol, ¿no? Mientras más, este, más elevado sea el porcentaje del trago que se bebe, menos la cantidad no es necesario para poder, este, para poder producir hepatopatía alcohólica. Lo otro, que hay gente que se pone al día a los fines de semana, ¿no? No necesitas tener el consumo diario, sino tener un consumo, pónganse de 400, 500 gramos en la semana, pero solo el fin de semana, también hay riesgo de hepatopatía. Ese es un promedio nada más, ¿no? Y laboratorialmente, entonces, para que lo tengan en consideración, recuerden este detalle que es parte de la pregunta que les había mencionado. TGO, TGP, siempre mayor de 2, ¿ya? TGO, TGP mayor de 2. Usualmente, pero la TGO, si es que está elevada, no llega a ser mayor de 300. Recuerden que el valor normal de la TGO es usualmente de 40 unidades internacionales por litro. Ese es el tope de lo normal, ¿ya? Cuando se eleva, no se eleva más de 300. Cuando se eleva más de 1,000, 1,500, usualmente en las hepatitis, ¿no es cierto? En pacientes con hepatitis. Hay neutrofilia, hay bilirubinas que pueden estar mayores de 5. El INR se puede alterar, es decir, se puede alterar los factores de coagulación. Tener en consideración también eso. Histológicamente, no olvidar este detalle, por favor. Los cuerpos de Mallory, histológicamente van a encontrar que hay en problemas alcohólicos, pero no son patognomónicos, ¿ya? Entonces, tienen que ver otras patologías que pueden presentar también los cuerpos de Mallory, pero uno de ellos, por ejemplo, es la hepatopatía alcohólica. Otra cosa que tienen que tener en consideración en el tratamiento. Lo primero para el tratamiento de hepatitis alcohólica, abstinencia, necesariamente. Es la piedra angular del tratamiento de hepatitis alcohólica. Luego vienen los corticoides que pueden ser utilizados, pentoxifilina y factor de necrosis, antifactor de necrosis tumoral alfa que no han demostrado mayor beneficio. Acá, la piedra angular, de todas maneras, es la abstinencia para que lo tengan más claro, ¿ya? Ahora, pregunta número 2. En un paciente que empieza a desarrollar colestasis, señal de cuál de las enzimas se le varía más precozmente. ¿Cuál les parece ahí, por ejemplo, que puede hacer? En un paciente que desarrolla colestasis. Hablamos de colestasis cuando un paciente tiene obstrucción de la salida de bilis o de flujo fuera de la vesícula o fuera del coledo con este caso. Si hay una obstrucción de la salida de bilis, entonces estamos hablando de colestasis. Ok, fosfatasa alcalina, pero si se dan cuenta, ahí no hay fosfatasa alcalina, está fosfatasa ácida, ¿no es cierto? Y la fosfatasa ácida no se utiliza como marcador en este caso. ¿Cuál sería el otro? El otro que se utiliza es la gamma glutamil transpeptidasa, ¿ya? La GGTP, es este B que tenemos acá. Los dos marcadores de colestasis fundamentalmente entonces son fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa. Recuerden no confundirse con fosfatasa ácida que no tiene nada que ver. Van a encontrar algunos libros y algunas bibliografías en la cual se encuentra otro marcador de colestasis que también es bueno, pero que no tenemos en el Perú, no lo corremos, que es la 5-nucleotidasa, ¿ya? Entonces son tres cosas, fosfatasa alcalina, gamma glutamil transpeptidasa y 5-nucleotidasa. Son las tres pruebas que pueden utilizarse para colestasis. Cualquier colestasis puede llevar la bilirrubina a predominio directo siempre. Esto es para que tengan en claro este algoritmo, por favor, nunca olviden este algoritmo de manejo. Este algoritmo les va a servir mucho para contestar muchas preguntas del examen. Aprendanlo bien, repásenlo bien porque es bastante importante. Primero, cuando ustedes tengan un paciente con ictericia, siempre tienen que ver si este paciente tiene bilirrubina elevada y si tiene la bilirrubina elevada, tienen que ver si este es a predominio directo o es a predominio indirecto, ¿ya? Tomando en consideración que tenga predominio indirecto, si tiene anemia, además de bilirrubinemia indirecta, ese paciente puede estar haciendo una hemólisis, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho en consideración eso. Si el paciente tiene una hiper bilirrubinemia indirecta, pero el paciente no tiene anemia y generalmente es un paciente joven como ustedes, pero tiene una bilirrubina, pónganse en 2.5 y 2 de bilirrubina indirecta. Ese paciente puede tener lo que se conoce con el nombre de síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es un síndrome recontra común, recontra común, solo que muchos no lo pueden, no lo saben diagnosticar. Lo otro es que muchos no se dan cuenta que tienen un síndrome de Gilbert. Se van a dar cuenta de un paciente que tiene síndrome de Gilbert cuando es un paciente joven que tras ejercicio, tras estrés o tras ayuno se pone más amarillo de lo normal, va a no tornarse ectérico. De repente él mismo no se dé cuenta, pero sus familiares sí se dan cuenta de que está ectérico. Entonces van a decir, mi hijo o mi hermano se pone amarillo en las mañanas, por ejemplo, pero pasa el día y se aclara, no pasa nada. El Gilbert, cuando ustedes le toman las pruebas hepáticas en este caso, la bilirrubina está elevada de predominio indirecto, pero no tiene anemia el paciente. Y usualmente el paciente tiene una vida absolutamente normal, es una enfermedad totalmente benigna, ¿de acuerdo? No requiere tratamiento, solo evitar ejercicios prolongados, estrés prolongado, ¿no? En ese caso. Si la hiperbilirrubinemia es una hiperbilirrubinemia directa, hay que ver si es a predominio hepatocelular con TGO y TGP elevada o si se elevan los factores de colestasis, que son los que les he mencionado hace un momento. Si se eleva la TGO y la TGP, estamos hablando de una hepatopatía porque es un trastorno hepatocelular y ahí básicamente estamos hablando de virus fundamentalmente, o sea, hepatitis, hepatitis A, hepatitis B, cualquier hiperbilirrubinemia directa, entonces, con elevación de TGO y TGP, podemos estar hablando de virus, ¿no es cierto? De hepatitis A. También puede ser la hepatopatía alcohólica, que es lo que les he mencionado en un momento. TGO y TGP, el doble de los, ¿no? TGO el doble de la TGP usualmente. Si se elevan los factores de colestasis, que son fosfatasa, alcalina y gamma, glutamil, transpeptidasa, hay que ver la vía biliar siempre con una ecografía. Si la vía biliar está dilatada, hay que ver si puede ser coledocolitiasis o si puede ser un, por ejemplo, un ampuloma, cualquier síndrome pediampular que obstruya la salida de virus. Eso es en el caso de que la vía biliar esté dilatada. Y en el caso de que la vía biliar esté normal, lo más probable es que se trate de una colestasis intrepática, es decir, que la obstrucción sea dentro del hígado, no afuera. Por eso la vía biliar está normal. Y en ese caso estaríamos hablando de cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante, ¿ya? Esas son las, más o menos el algoritmo que tienen que tener ustedes. Con sólo este cuadro, con sólo este cuadro, doctores, ustedes pueden contestar casi todas las preguntas de diagnóstico de colestasis, solamente aprendiendo este cuadro, ¿ya? Repásenlo bien. Pregunta 3. Ante un paciente con dilatación moderada de la vía biliar intrepática y dilatación marcada de la vía extrepática con mala visualización de coledo codistal, ¿qué exploración realizarían primero? A ver, piensen bien porque estamos hablando de dilatación moderada de vías biliares intrepáticas y de vía biliar extrepática, o sea, hay dilatación de vías biliares, hay una obstrucción de la salida de virus. ¿Qué diagnóstico ustedes creen que puede tener este paciente? Como diagnóstico, antes de contestar la pregunta. Si quieren contestar un examen de auxiliar, tienen que tener más o menos la idea. ¿Cuál sería? A ver, según su algoritmo que han visto, ¿qué puede ser? Un síndrome periampular, ¿no? Dentro del síndrome periampular están, ¿qué? Coledocolitiasis, puede estar ampulomas, ¿no? Puede estar cualquier estenosis o estrechez de la parte distal del colédoco. Ok, lamentablemente la ecografía no es un buen, digamos, un buen examen para ver cálculos en la vía biliar en la parte inferior por la interposición de las asas. Entonces, cuando ustedes tengan una mala visualización del colédoco distal, tienen que pedir un examen específicamente para poder ver esto. ¿Cuál es? ¿Colangio retrógrada endoscópica, una CEPRE? Es cierto, podrían pedirlo, pero si ustedes tienen que confirmar el diagnóstico, tienen que hacer una colangio resonancia magnética. Es cierto, hay mucha duda con respecto a que pueden hacer una CEPRE. La CEPRE lo hacen cuando ustedes tienen que hacer el procedimiento terapéutico además, ¿ya? Porque la CEPRE es diagnóstica y es terapéutica. Sí se puede hacer, pero idealmente lo primero que se pide es una colangio resonancia magnética para descartar precisamente otras cosas que puedan dar colestasis sin que puedan verlo en la CEPRE. Por ejemplo, un tumor de cabeza de páncreas. El tumor de cabeza de páncreas en una CEPRE no lo van a ver porque sólo van a ver la ampolla nada más, ¿no es cierto? Entonces, una CEPRE no les va a ayudar para ver eso, pero sí una colangio resonancia en este caso, ¿ya? Entonces, por eso la respuesta acá es la E. No olviden los predictores de coledocolitiasis. Cuando uno predice que puede tener una coledocolitiasis, cuando el cálculo biliar está visto en la ecografía definitivamente y cuando la bilirrubina es mayor de 4 miligramos por decilitro. O sea, si hay colestasis más evidencia ecográfica, básicamente la probabilidad es bastante fuerte de que haya una coledocolitiasis, ¿no? Cuando hay un riesgo leve, cuando el paciente, por ejemplo, se torna ectérico, pero la vía biliar no está dilatada y las bilirrubinas no están tan altas, por ejemplo. Entonces, ese paciente, por ejemplo, tiene que ser sometido a una colangio resonancia para tratar de hacer el diagnóstico más adecuado en este caso. Hay entonces predictores muy fuertes, hay predictores fuertes y moderados. Que sea pregunta de examen esto, no creo que les pregunten nunca como muy fuerte, fuerte o moderado. Lo que sí ya tienen que tener en claro como idea para el examen es dilatación de vía biliar marcada. Con bilirrubina más de 4, la probabilidad de coledocolitiasis es alta si es que hay dolor abdominal, ¿de acuerdo? La coledocolitiasis tiene que acompañarse de dolor abdominal. Si ustedes tienen un paciente con dilatación de vía biliar y tienen bilirrubina más de 4, pero no tiene dolor, lo más probable es que sea un problema tumoral, lo más probable es que sea un problema neoplásico, ¿ya? No es la regla general, pero es lo más frecuente en este caso, ¿ya? Entonces, para que vean, ya saben, los predictores de coledocolitiasis, ya saben, si es alto, el paciente tiene que pasar básicamente una CEPRE. Si ustedes ya tienen una alta evidencia, una alta evidencia de que tenga coledocolitiasis, como por ejemplo, la evidencia del cálculo en la ecografía con el coledocolitiatado e hiperbilirrubinemia directa, ya el paciente pasa a una CEPRE de todas maneras. Cuando la probabilidad es intermedia, es decir, cuando hay duda todavía de ambos, el paciente tiene que ir a una resonancia, colangiorresonancia magnética, o el otro método es una ultrasonografía endoscópica. La resonancia y la ultrasonografía endoscópica tienen básicamente ya la misma, la misma sensibilidad y especificidad para ver cálculos muy pequeñitos en el colédoco, ¿ya? Para que lo tengan más claro. Acá tienen para, solamente para que vean porcentajes. Hay preguntas de porcentajes muchas veces en los exámenes. Yo no soy muy partidario de decirles y relatarles cada uno de los porcentajes, pero por si acaso, para que lo tengan ya en claro, esta es la exactitud, por ejemplo, que tiene la resonancia magnética, la colangiorresonancia para diagnosticar cálculos en el colédoco, ¿no? Que es de 82 a 92 por ciento. Es tan alta como la del RCP, que es de 89 a 96 por ciento, porque la RCP ya es terapéutica además de diagnóstica, ¿no? La tomografía también ayuda, pero cuando la tomografía es multicorte sobre todo. Acá lo que quisiera resaltar de todas maneras es que la ecografía tiene una baja sensibilidad para colédocolitiasis. Tengan en claro que muchos ecografistas pueden ver el cálculo del colédoco. Va a pasar que sí pueden ver. Cuando es evidente lo van a ver, pero a veces cuando son muy pequeños o hay asas interpuestas, no lo van a ver y por eso necesitan una colangiorresonancia previamente. Esta es la CEPRE para que vean cómo está la vía biliar nada más y cómo se canula y se hace el corte para poder sacar un cálculo de ahí, ¿no? Estos son los métodos de imagen y esto es lo que quiero que tengan bien en claro. La colangiorresonancia magnética y la ultrasonografía endoscópica. Miren la colangiorresonancia acá. Esta es la vía biliar intrepática. Este es el conducto colédoco. Y acá en la parte distal hay una pequeña sombrita justo donde está la puntita del mouse, ¿no? Del dedito. Una imagen así, bien hipocogénica, digamos, que no se tiene tan bien. Ahí, en ese caso estamos hablando de una colédocolitiasis que solamente tiene 5 milímetros, por ejemplo. ¿No? Esa es, por ejemplo, una prueba que se utiliza mucho y que no ve normalmente la ecografía. Y acá la ultrasonografía endoscópica utiliza lo mismo. Un endoscopio, pero que tiene un ecógrafo dentro y ve la ecografía de adentro hacia afuera, digamos, en líneas generales. Y acá se puede ver esa misma piedra acá. ¿De acuerdo? Son dos métodos entonces que se pueden utilizar para diagnóstico de colédocolitiasis. Ultrasonografía o colangiorresonancia. Pregunta 4. ¿Qué técnica diagnóstica de entre las siguientes tiene la mayor sensibilidad para detectar lesiones sólidas en el hígado? Lesiones sólidas. ¿Cuál les parece ahí? ¿Alguien se anima? ECO-TAC resonancia, TAC con contraste intravenoso, glanmografía con gallo. ¿Perdón? ¿La TAC cardinal con contraste endovenoso? ¿Alguien más? Ok, en el orden. Cualquiera de ellas puede detectar lesiones sólidas en el hígado. Cualquiera. Pero por sensibilidad, el que tiene mayor exactitud definitivamente es la resonancia magnética. Después viene la tomografía. Usualmente la tomografía con washout o con contraste, es que lo vamos a ver en la parte de patocarcinoma en un momento. Puede detectar también las lesiones, pero la que tiene mayor la sensibilidad es la resonancia magnética, para que lo tengan más claro. ¿Ya? Ok, las hiperbilirubinemias de origen hepático. En este caso vamos a ver en la pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes trastornos el aumento de la bilirrubina es de predominio directo? A ver, ¿qué les parece? Una hiperbilirubinemia de tipo directo. Acá no les mencionan cómo está la vía vidiar, no les mencionan nada más. O sea, solo tienen que conocer cada una de las patologías y qué tipo de hiperbilirubinemia puede dar. ¿Alguien se anima? Usualmente tienen que conocer, como les dije cada uno, ¿qué era el Gilbert? ¿Qué producía? ¿Qué tipo de hiperbilirubinemia? Indirecta, ¿no es cierto? La ectericia fisiológica recién nacido es indirecta también, ¿no es cierto? Igual que la ectericia por lactancia materna, que también es indirecta. Y la ectericia por consumo de cloramfenicol también puede ser indirecta, pero más que todo acá, el síndrome de rotor es el que produce la ectericia a predominio directo de bilirubina totalmente directa, ¿no? Las alteraciones que pueden haber para una hiperbilirubinemia pueden ser esas cinco que ustedes tienen ahí en la diapositiva. Cuando hay formación excesiva de bilirubina, cuando la captación es inadecuada, cuando la conjugación es defectuosa, cuando el transporte está alterado, cuando la excreción está defectuosa. Cualquiera de esos cinco caminos en el metabolismo de la bilirubina, cualquiera de esos cinco puede dar hiperbilirubinemia, ¿no? Entonces tengan un poco en claro eso. Obviamente aumentará bilirubinia indirecta en las fases de formación, captación y conjugación previamente. Una vez que se conjuga la bilirubinia indirecta y se convierte en directa, se transporta y se excreta. Por consiguiente, si hay alteración en transporte y excreción, tiene que ser bilirubina directa la que se eleva, ¿ya? Y no olviden que la hiperbilirubinemia directa da esto que vemos como coluria, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre una coluria y una orina normal. Y acá tienen para que vean, para los que van a hacer también pediatría y para que ya lo tengan claro cuando hagan un poco de pediatría. Estas son las hiperbilirubinemias indirectas, doctores. Síndrome de Gilbert, que es el que les he mencionado en un momento, y el Krigel-Najar tipo 1 y el tipo 2. Esos son hiperbilirubinemias indirectas. Las hiperbilirubinemias directas son el rotor y el Dubin-Johnson. Doctores, un puntito solo para aclarar en Krigel-Najar 1 y 2. No olviden que el tipo 1 es una ausencia total de la glucoronil transferasa. Es una ausencia total. Por consiguiente, el bebé que nace con Krigel-Najar tipo 1 usualmente fallece muy rápidamente, ¿ya? Porque no puede conjugar la bilirubina. El Krigel-Najar tipo 2, la ausencia es parcial, ¿ya? Y si tiene ausencia parcial, el niño este puede crecer todavía, pero con cierto tipo de hiperbilirubinemia indirecta. ¿De acuerdo? No olviden el rotor y el Dubin-Johnson en este caso son transportes, tanto en transporte y almacenamiento, y el Dubin-Johnson es un transporte, una alteración en la excreción, para que lo tengan más claro. ¿Sí? El síndrome de Krigel-Najar, en esta pregunta 6, ¿tiene su origen en el déficit de? Pregunta regalada, acabo de mencionarles. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿UDP? Sin dudas, ¿no? Sin duda alguna. UDP glucoronil transferasa, es correcta la respuesta. Pregunta 7, en el síndrome de SIEF, puede presentarse las siguientes características, excepto. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de SIEF? El síndrome de SIEF, básicamente tienen que conocer, normalmente no está, no es muy extenso lo que aparece en la bibliografía, y básicamente está conformado por cuatro cosas, cuatro de estas cinco que ustedes ven acá. Esteatosis hepática, hay esteatosis hepática, hay hiperlipidemia, hay ictericia y hay dolor abdominal. El paciente no tiene usualmente anemia por déficit de vitamina B2. Entonces, cuando les pregunten características de un SIEF, es esteatosis, hiperlipidemia, ictericia y dolor abdominal. Eso es un síndrome de SIEF. A ver, este caso clínico. Esta pregunta del caso clínico es una pregunta que se ha hecho en el examen de residenteado del 2005 en Lima, en San Marcos. Mujer de 22 años, que presenta fatiga, coluria, fiebre moderada desde hace tres meses. Al examen físico, telangiectasias en tórax anterior, hígado palpable, a cuatro centímetros debajo del reborde costal, doloroso. El vaso palpable también. Tiene una TG1 780, una bilirrubina total en 10, con predominio directo, o sea, tiene una hiperbilirrubinemia de tipo directa. Tiene, además, fosfatasa alcalina en 150, albúmina en 2.5, está baja la albúmina, globulinas en 6.5, tiempo de protrombina 14 segundos, aglutinaciones negativas, serología negativa per hepatitis D y C, B y C, bueno, son este caso, por favor, B y C, y anticuerpos antimúsculo lisopositivos. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál les parece el diagnóstico ahí? De estas preguntas van a haber un montón en los exámenes, un montón, porque es las mismas preguntas, solo variadas como forma de caso clínico o para diagnóstico. Con esta pregunta ustedes tienen que aprender sobre dos patologías fundamentalmente. ¿Cuál les parece ahí? De acuerdo, ¿y en qué se basa, doctor, para decir que es una hepatitis autoinmune? Fundamentalmente, ¿qué te hace pensar más en una hepatitis autoinmune? De acuerdo, ¿algo más? Ok, de acuerdo, en los pacientes que tienen cirrosis, usualmente el hígado es pequeñito, ¿no? El hígado cirrótico es un hígado pequeño, entonces cirrosis alcohólica no va a ser fundamentalmente. Acá el dato que mencionó el doctor es el más importante, tienen que mencionar los anticuerpos fundamentalmente. Si es un anticuerpo antimúsculo liso positivo, estamos hablando de una hepatitis autoinmune. Otro dato que puede apoyarlos al diagnóstico de hepatitis autoinmune es este. Albumina 2.5 y globulina 6.5. ¿Cómo se llama eso? Inversión albúmina globulina o hipergamma globulinemia. Ya, la inversión albúmina globulina y la hipergamma globulinemia. Entonces, esas son características que tiene, por ejemplo, una hepatitis crónica autoinmune, que en este caso es fundamentalmente la respuesta correcta, ¿no? Es la respuesta la B. Vamos a hablar un poquito de hepatitis autoinmune, entonces. Entonces, la inflamación no resuelta el hígado, generalmente es de causa desconocida. Doctores, tres cosas para que recuerden. Hepatitis de interfase, hipergamma globulinemia y autoanticuerpos. Nuevamente les vuelvo a mencionar eso. Los anticuerpos tienen que estar presentes para diagnosticar una hepatitis autoinmune. Tiene que haber hipergamma globulinemia, ¿no? Hipergamma globulinemia y en la histología van a encontrar eso que se llama hepatitis de interfase, ¿ya? Esta es una hepatitis de interfase para que vean, miren, la placa limitante de alterada por el infiltrado linfoplasmositario. Infiltrado linfoplasmositario y la parte normal. No es conocida y obviamente hay algunas teorías que hablan de una predisposición genética, de células inmunitarias de agentes desencadenantes, pero usualmente los mecanismos suelen ser desconocidos. Algunos agentes desencadenantes, por ejemplo, que se han estudiado pueden ser estos, ¿no? Los virus de hepatitis, de sarampión o de Besteinbar pueden desencadenar una hepatitis autoinmune. Eso es solamente parte de estudios, son desencadenantes. Algunos fármacos también pueden desarrollar eso, metildopa, diclofenaco, nitrofurantoína. Tengan en consideración que eso puede ser preguntado en un examen, ¿de acuerdo? ¿Qué fármaco de los que se ve a continuación puede desencadenar una hepatitis autoinmune? Ténganlo en consideración esos que tienen ahí. Los factores genéticos, doctores, una pregunta hecha muy frecuentemente en los exámenes MIR, muy frecuentemente. Los dos HLA asociados a hepatitis autoinmune son el DR3 y el DR4, fundamentalmente. No olvidar esos dos tipos de antígeno leucocitario humano, por favor. Generalmente los DR3 son de comienzo precoz y afectan más a mujeres jóvenes. Usualmente son más graves que los DR4 que son en pacientes mayores fundamentalmente. Pero no olviden DR3 y DR4. Estos son los anticuerpos. Otra cosa que deben de memorizar y tenerlos siempre presente. Doctores, tienen que tener anticuerpos antinucleares, fundamentalmente anticuerpo antinuclear. Tienen que tener los anticuerpos antimúsculo liso o los anticuerpos antimicrosomales de hígado y riñón, que es llamado LKM, ¿no? Por el Iberkin, más que todo por el riñón acá, kidney y los microsomas en este caso. Hay otros que se puede encontrar que son estos de acá. Ténganlo, pero estos tres de acá son los más importantes. ¿Cuál es más frecuente? El ANA, el anticuerpo antinuclear, es lo que más se asocia a pacientes que tienen hepatitis autoinmune. Pero puede estar este antimúsculo liso o puede estar el antimicrosomal, dependiendo del tipo de hepatitis autoinmune. Vean los tipos. Esta es una clasificación que se hace de la hepatitis autoinmune. Existe dos tipos de hepatitis autoinmune, tipo 1 y tipo 2. Hasta hace unos años, y probablemente encuentren todavía esto en algunos de los CTOs antiguos, por ejemplo, se clasificaba el de hepatitis autoinmune en tres tipos. Ahora se clasifica solamente en dos tipos. Ya, eso es el nuevo consenso de hepatitis autoinmune. Los tipo 1 son los que tienen los ANA, los antimúsculo liso, los anticuerpos antiactina, por ejemplo. Y el tipo 2 es el que tiene el anti-LKM, el anticuerpo contra hígado y riñón, el anticuerpo microsomal antihígado y antirriñón. O este ALC que es el anti-citosol del hígado, nada más. En eso se basa fundamentalmente el saber si es tipo 1 o tipo 2. Y tiene también algunas características pequeñas epidemiológicas que se tiene que tener en consideración. Doctores, los criterios diagnósticos. Criterios diagnósticos de hepatitis autoinmune. Otra vez, transaminasas pueden elevarse, pero las gamas globulinas tienen que estar elevadas. Deben estar elevadas. Ya saben, a predominio, la gama globulina fundamentalmente. La anatomía patológica debe tener una hepatitis de interfase. Y debe excluirse otro tipo de patologías. Entonces, ustedes para hacer el diagnóstico de hepatitis autoinmune tienen que descartar todo el tipo de hepatopatía viral que hay, B, C, tienen que descartar que hay acirrosis, tienen que descartar todo tipo de hepatopatías. Prácticamente es un diagnóstico de exclusión en este caso. Estos son los criterios definitivos. Ustedes dicen, si esto es una hepatitis autoinmune, en el caso de que las gamas globulinas estén elevados más de 1.5 veces el valor normal. Que tengan el ANA, el antinuclear, el antimúsculo liso o el anti-LKM, más de 1 sobre 80 diluciones en este caso. Cuando no hay exposición a drogas ni hemoderivados. Doctores, si un paciente toma drogas usualmente o alcohol ni hemoderivado, no se puede hacer el diagnóstico directo de una hepatitis autoinmune. Tienen que descartarlo previamente, ¿no? Y obviamente si es un paciente que ingiere alcohol, también tienen que hacer el descarte. Por eso es que la ingesta de alcohol menos de 25 gramos por día, que ya saben sacar cómo es el gramaje ahora, es importante para hacer el descarte. Esos son los criterios definitivos para una hepatitis autoinmune. ¿Cuándo será probable? Cuando la gama globulina no esté tan elevada. Cuando los anticuerpos no tengan la dilución esperada, que es 1 sobre 80. Cuando el paciente consuma drogas y hemoderivados. Cuando el paciente consuma alcohol más de 25 gramos por día o cuando tenga otros autoanticuerpos presentes. Cuando haya, es una causa probable, un diagnóstico probable de hepatitis autoinmune, ¿ya? Esta es lo que les mencionaba en un momento. Antiguamente se clasificaba en tres tipos. ANA y antimúsculo liso y el anti-DKM en el tipo 2. Este tipo 3 era el que tenía el anti-SLA, ¿ya? Ahora se ha demostrado que este anti-SLA está presente en el tipo 1. Por eso es que se considera ahora solamente como tipo 1 y como tipo 2. ¿Ya? Entonces, la referencia que ustedes pueden encontrar claramente ya lo tienen acá, ¿no? Desde junio del 2010 ya se considera que es solamente dos tipos de hepatitis autoinmune. Col de cristal. Ok. Este, estas son las características que ustedes pueden encontrar de las hepatitis autoinmunes. El último tipo se los pongo en verde, como les he dicho, porque todavía alguna bibliografía la pensiona para que lo tengan en claro. Recuerden que solo son dos tipos ahora. Usualmente, las mujeres siempre son más afectadas en hepatitis autoinmune. Siempre, en cualquiera de los tipos. Tenerlo bien en claro. Siempre hay elevación de gamma globulinas. Siempre, en cualquiera de los tres tipos, pero suele ser más severo en el tipo 1. Tienen que tenerlo en consideración. La respuesta a los corticoides es buena siempre en los tres tipos, pero es discretamente menor en el tipo 2. Ese es otro detalle que tienen que tener en consideración. ¿No? Son los datos más importantes que tienen que tener, por favor, para el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Ya saben, el tipo 1, entonces, está asociado a esto. Hay preguntas en el CTO, en los exámenes MIR, por ejemplo, que habla de enfermedades asociadas a hepatitis autoinmune tipo 1. Acá les menciono cuáles son las más frecuentes. La tiroiditis autoinmune, la enfermedad de Graves y la colitis ulcerativa. Mucha atención a ese tipo de preguntas, por favor. No son preguntas muy fáciles esas, porque son asociaciones con otras enfermedades, pero hay que tenerlo en consideración. Clínicamente, el paciente puede tener lo mismo que tiene cualquier cirrótico. Acitis, varices esofágicas, telangiectasias, etcétera. Tener bien presente eso. La hepatitis autoinmune tipo 2 es mucho más frecuente en niños. Ya saben eso. Y miren las enfermedades asociadas a hepatitis autoinmune tipo 2. No son las mismas que la hepatitis tipo 1, la autoinmune tipo 1. Esta se asocia a poliendocrinopatías, candidiasis y a distrofia ectodérmica. Otra vez, como les menciono en un momento, mucha atención a ese tipo de preguntas donde hay asociaciones de enfermedades. La tipo 3, les vuelvo a mencionar que ahora se clasifica solo en 2, tenemos básicamente porque presentaban este anti-SLA. Era el anticuerpo más importante de todo eso, ¿no? Tenían un cuadro más severo, pero ahora son parte de la hepatitis autoinmune tipo 1. Gracias. Gracias.